Aníbal Barbero ofrece el informe del tiempo. Y a las 7 de la mañana, 19 minutos, mirá, se está despejando un poquito. Pero bueno, sí, 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 no veo, no hay razón. Yo estoy viendo claros interticios, Messi. Sí, estás viendo claros interticios, es difícil. Yo no sé por qué, Cococho, en vez de decir que está parcialmente logrado, nos mete con esto de los claros interticios. No, uno todavía tempranito así te cuesta más todavía. Pero mucha humedad, mucha humedad. Está el cielo, el piso mojadito. Todo mojado, mirá cómo se reflejan las luces. Sí, la plaza. Pero caluroso. Paró de llover, me parece. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasará? Bueno, que nos ayude nuestros televidentes, porque por ahí está lloviendo en algún lado y nosotros estamos tirando como que se va a despejar y nada que ver. No es lo mismo ver esta imagen nada más que el cielo completo. Así que el escenario completo es así. Bueno, vamos a sumar al hombre que sabe de todo esto, Raúl Álvarez, que tiene el matecito. Yo tengo el mío, Raúl. Yo tengo el mío. Yo tengo el mío. Bueno. Y mirá, me traje, yo traigo ya las bolsas ya. Nosotros estamos en confianza. Vos sabés que se levantan las 5 de la vez. ¿Sabés qué tengo hoy, Coco? Té de burro. Té de burro. Té de burro. Yo le pongo cola de guirquincho. Ah, me trajo, mirá, me trajo Rubén, un compañero acá. Rubén, claro, el camarógrafo. Vamos a, hoy vamos a implementar el té de burro. Es mucho más sencillo, ¿eh? Vos fíjate que yo le puse yerba, el mate en el costadito para que no se lave. Pero ayer el depoleo estuvo bueno. Muy bien, muy bien. Siempre arriba de la bombilla. Siempre arriba de la bombilla para que no se queme. Claro, para que no se queme. Fíjate, tiene espumita. No se lo grabó. No, si no nos muestras tanto, vamos a enchastre. Ahora, acá arrancamos con el té de burro. Sí, vamos a probar. Hoy vamos a probar el té de burro. Pero Mechi le está robando, maestro, porque el cedrón es bueno para el corazón y no es que esté rapeando yo. No, no, claro, no es la rima, no es la rima. No. ¿El té de burro para qué es bueno? ¿Para qué es el té de burro? ¿Vos sabés, Coco? El té de burro es excelente para las vías urinarias. Ahí está. Y a su vez, para el lavado de la parte exterior del riñón. O sea, todos hemos escuchado hígado graso, riñón cubierto con grasa. Todas esas cosas desaparecen. Pero afloje, afloje, aflojele al matite, pibe, usted los sábados, domingos con el asado, porque si no nos sirve. Sí, sí. Claro. Te tomás un mate de té urbe. Te come un kilo de asado con grasa. A ver, probalo y vamos a ver cuántas mechas le damos a... Bueno, me tenés que prestar de nuevo el agua. Te has contado. Es que no están preparados para el mate. Lo suyo no es el mate. Tengo un termo, tengo un termo ahí guardado que Coco me regaló. Yo me meto el agua que le estoy poniendo. ¿Dónde está? A ver, va a ver cuántas mechas le damos al mate con té de burro. Ahí está. ¿Cuántos? Ayer cinco. Ayer le puse cinco. Esperá que porque no le siento gusto todavía. ¿Le voy a tener que poner un poco más? Contanos los datos, yo le pongo un poco más y después te digo. Ahí está, le metemos, vamos con los datos. Le metimos un poquito más a té de burro y ahí lo definimos. Vamos, dale Raúl. Bien, che, bien, bien, bien. Lo que ustedes estaban mencionando es pero muy acertado y tienen ya la capacidad de poder no predecir, sino calificar las condiciones atmosféricas instantáneas. Hay 98% de humedad porque en el sector donde estoy yo, frente a don Javier, ¿se dan cuenta dónde? Bueno, 98% de humedad saturada, atmosfria, está lloviznando. 9,65, cero estos pascales. 9,65 es una presión altísima. Los vientos prevalecen del sector norte. No, 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 35 kilómetros. No, hay una leve brisa del sector norte y la visibilidad, obviamente, se está lloviznando. Por sectores se encuentra disminuida. 11 grados fue la mínima, 3, 3.15 de la mañana. 30 grados se estima que va a ser la máxima. Yo le digo que va a ser de 23 grados la temperatura máxima de hoy, en función a que esta inestabilidad se va a mantener durante el curso del día. Día sábado, 24 grados de temperatura mínima, 29 grados de temperatura máxima. Yo le digo que para mañana 17 grados de mínima, 24 grados de temperatura máxima. ¡Uh, fresco! Y es como dice Mechi, a la tarde del sábado, ya a pleno sol, y yo aquí, a pesar de la llovizna, estoy viendo fulgurantemente el crepúsculo matutino. O sea, si estoy viendo el crepúsculo matutino, estoy observando la difusión del sol que 15 minutos más tarde se va a poder observar. ¿Por qué? El horario crepúscular son 15 minutos antes, 15 minutos después, ¿sí? Bien, buenísimo, Raúl. Ahí el contexto para lo que viene el fin de semana, momento, Cococho, de que le demos las mechas. No, me gusta. ¿Cuánto? Un cuatro. Cuatro, cuatro mechas. Uno menos que ayer. Cuatro mechas. Pero me gusta. ¿Te gusta con el teburgo? Me estoy haciendo fanática de los susitos, veo. Ahí está. ¿Viste? Me está gustando. Fanática de los susitos. El lunes vamos a seguir probando. Sí, tengo un montón. Hasta ahora, ¿cuáles probamos? El poleo y el teburgo. El poleo y el teburgo. Bueno, hicimos cuatro mechas. El poleo también tiene sus virtudes. Todas las hierbas que se pueden ingerir son medicinales. Para eso hay un librito que se ve. Bueno, tenemos que sumarlo. Bueno, está bueno eso que plantea. Habla de las virtudes de las hierbas y habla de las virtudes de cada una de las frutas. Está bueno conocerlo. Lo vamos a colocar, eso lo vamos a sumar. Desde el lunes ponemos el chuchito y decimos las propiedades. Me encantó. Yo ayer fui al supermercado y, bueno, no tenía ni idea de lo que pedía. Y deme uno o dos kilos de palta, le digo. 100 pesos, me dice. 100 pesos, me dice. Qué barata. Deme más. No, 100 pesos cada una. Déjela. Eso te iba a decir. Deme una pasa de uva. Más o menos la palta está carísima. Raúl, abrazo gigante. Mirá, Mirá, Coco. Salió el arcoíris. El arco valetino. Ahí está el arcoíris. Y gracias a los televidentes. Gracias. Las televidentes que nos están mandando estas imágenes a esta hora. Es muy lindo esta hora, mirá. Claro que sí. Me encantó. Agradezcanle, agradezcanle. No sé de dónde será la persona que lo envía. Ya vamos a contar, ya vamos a dar los nombres, pero maravillosa la fotografía a esta hora. Raúl, abrazo gigante, buen fin de. Che, buen fin de para ustedes también y van a tener la oportunidad de disfrutarlo. Ojalá que así sea, Raúl. Vamos a tener sol, vamos a tener temperaturas lindas. Gracias. Abrazo grande. Vamos, vamos, vamos. Dale, chau, chau. Venta de repuestos originales.